Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos la jornada que termina, nos examinamos a nosotros mismos y empezamos en primer lugar por reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y darle gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mí. Señor, siento tu presencia amorosa que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Tu acción creadora a Dios Padre, tu acción salvadora a Dios Hijo, tu acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias por todos los momentos positivos, por las situaciones en que me he sentido bien. Gracias también por los momentos negativos, porque ellos son, al permitirlos tú, la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hago memoria tanto de las situaciones positivas como de las negativas. El tema que constituye hoy el mensaje que nos trae el Evangelio puede servirnos para la reflexión, la petición y el examen. Y es lo que nos dice el texto de San Lucas 5, 27, 32. Que en aquel tiempo Dios hacía usar un publicano llamado Levi, sentado al mostrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. El publicano, el cobrador de impuesto para el Imperio Romano del que nos habla este pasaje, es el mismo que en otros evangelios es llamado Mateo, quien haría parte de los doce apóstoles y primeros discípulos de Jesús. Los publicanos eran considerados pecadores, no solo porque estaban al servicio del Imperio Romano, sino porque además, en general, aprovechaban su oficio para enriquecerse, sacando tajada para sí mismos, y al recaudar el dinero de los impuestos, se comportaban precisamente como corruptos. Sin embargo, Jesús acepta la invitación que le hace Mateo o Leví, ganándose así la animadversión de los escribas o doctores de la ley y fariseos, que se consideraban a sí mismos justos por cumplir las prescripciones rituales de la ley judía atribuida a Moisés, pero en realidad, no cumplían con lo esencial de la ley de Dios, que es el amor misericordioso. Ante esta actitud de los opositores de Jesús, examinémonos nosotros sobre si estamos juzgando o somos tentados a juzgar a los demás discriminándolos. En lugar de asemejarnos al corazón misericordioso de Jesús, que como Él mismo dice, vino a llamar no a los justos, es decir, a los que se creen justos o perfectos, sino a los pecadores, para darles oportunidad de convertirse. A quienes se reconocen necesitados de salvación. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente con respecto a la misericordia. Reviso mi comportamiento. Soy de quienes catalogan a las personas en buenas o malas, considerándome yo perteneciente a las primeras y negando la posibilidad de que las segundas puedan cambiar. Soy movido o movida en mis juicios por el odio discriminador y excluyente, o más bien por el amor compasivo y misericordioso. Pido perdón, Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas de misericordia, por mis actitudes discriminadoras, por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad, que es voluntad de amor y misericordia, o de amor misericordioso. Propongo la enmienda, Señor, me propongo en adelante con tu gracia, ser tolerante y misericordioso. Haz mi corazón semejante al tuyo, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo Jesús. Conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi avenida y posee. Tú me lo diste a ti, Señor, lo otorno, todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. A mí. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor. Y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas un feliz día y un descanso, una feliz noche, un feliz día de mañana también, y un descanso reparador.